Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, este es el caso, mi nombre es Álvaro, bienvenidos nuevamente al Bilingual Stock Market Channel En este canal hablamos en relación al mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica o bolsa como se le conoce más comúnmente pero lo hacemos en dos idiomas, inglés y español de modo tal que si el español no es idioma de preferencia tienes una versión de este mismo video con el mismo contenido narrado por mi en inglés En este video quiero comentarles en relación a 3 SPACs o 3 Special Purpose Acquisition Companies o 3 compañías especiales con el propósito de adquisición como diríamos en español que están en el tope de mi lista de seguimiento para bien o tomar trades de corto plazo o para potencialmente iniciar una inversión de largo plazo Pero, ¿qué es un SPAC? Este es un concepto que yo les he explicado en videos anteriores pero vamos a regresarlo nuevamente Un SPAC o un Special Purpose Acquisition Company es una compañía que no tiene operaciones comerciales y que fue formada con la finalidad de recaudar capital con el propósito de o fusionarse o adquirir otra compañía que ya existe En otras palabras, un SPAC no es una compañía que esté ejecutando un modelo de negocios propio sino más bien es un instrumento para llevar a cotizar en bolsa a una compañía privada Así que cuando ustedes estén o tomando un trade a corto plazo o invirtiendo a largo plazo en un SPAC tienen que estar conscientes de que el comportamiento en bolsa de estas acciones va a estar sujeto a las noticias que potencialmente podrían darse a conocer en relación a una posible fusión o adquisición de otra compañía Así que estos SPAC son sumamente volátiles y no aptos para cardíacos Eso es algo que deben tener en consideración Y sin más preámbulos, vamos a chequear los tres SPACs de los cuales les quiero comentar en este video Muy bien mis estimados amigos y amigas de YouTube Y el primer SPAC del cual les quiero hablar en este video sería IPOE En español el símbolo sería IPOE IPOE es un SPAC que quiere atraer al mercado público y que quiere atraer a cotizar en bolsa a SoFi Por acá podemos ver la página web de esta compañía En español lo leeríamos SoFi SoFi es una plataforma de servicios financieros de próxima generación Es decir, esta es una página web o es una plataforma digital A través de la cual usted puede solicitar refinanciamiento de deuda, préstamos hipotecarios, préstamos personales, tarjetas de crédito, seguro, inversiones y cuentas de depósito A la fecha esta compañía generó 1.8 billones de dólares de facturación neta durante el tercer trimestre del año 2020 Y se espera que SoFi pueda generar 1 billón de dólares de facturación neta para el año 2021 Eso representaría un incremento de un 60% en cuanto a la facturación de esta compañía en un plazo de 12 meses Pero el aspecto más importante de SoFi es que detrás de esta compañía o detrás de esta operación comercial Detrás de este SPAC de IPOE Conseguimos al inversor llamado Palijapitilla El cual está invirtiendo en esta compañía 275 millones de dólares para facilitar la fusión entre IPOE y SoFi Y algo que es muy importante destacar cuando se trata de invertir en estos instrumentos, en estas compañías especiales con el propósito de adquisición Es que ellas tienen un valor de mercado promedio de 10 dólares por acción Y usualmente también disponen de un plazo de 24 meses o 2 años para o fusionarse con otra compañía o adquirir otra compañía Si en un plazo de 2 años estas compañías especiales con el propósito de adquisición o SPAC ni se fusionan con otra compañía ni adquieren otra compañía Podrían ser liquidadas a un precio de 10 dólares por acción De modo tal que podrían ustedes estar teniendo una pérdida importante si invierten en un SPAC y la fusión o la adquisición de otra compañía no termina dándose Vamos a sacar una cuenta por acá Digamos que ustedes compran 100 acciones de SoFi, en este caso de IPOE A un precio de 20 dólares por acción Pero por X o por Y la fusión entre SoFi y IPOE o IPOE no termina dándose Y digamos que esta compañía especial con el propósito de adquisición es liquidada a un precio de 10 dólares por acción Entonces estamos hablando de una pérdida acá de 1000 dólares porque ustedes habrían comprado 100 acciones de IPOE a un precio de 20 dólares Pero estarían siendo reembolsados 10 dólares por cada acción Es una pérdida ostensible De modo tal que esto es algo que ustedes deben tener en consideración Hay un factor de riesgo que ustedes deben tener presente cuando se trata de invertir o inclusive tomar un trade con este tipo de instrumentos de inversión Que son las compañías especiales con el propósito de adquisición En el caso de IPOE o IPOE Acá tenemos un valor agregado que vendría siendo Chamath Palijapitilla Como Chamath Palijapitilla está de por medio en esta operación Y de por sí está invirtiendo 275 millones de dólares En esta operación Las probabilidades de que la fusión entre IPOE y SoFi se dé son bastante elevadas Y a continuación vamos a chequear técnicamente IPOE para tomar un trade de corto plazo Muy bien mis estimados amigos y amigas de YouTube Por acá tenemos el gráfico de 4 horas de IPOE Y acá tenemos un ejemplo perfecto de lo que ocurre Toda vez que una compañía especial con el propósito de adquisición Anuncia una posible fusión o adquisición de otra compañía Fíjense ustedes bien El pasado día 7 de enero IPOE era un SPAC que se estaba cotizando en alrededor de 12 dólares por acción Pero ese día Chamath Palijapitilla salió al aire en CNBC Que es un canal de televisión financiero acá en los Estados Unidos Anunciando sus intenciones de traer al mercado público a SoFi a través de IPOE Y fíjense ustedes lo que ocurrió IPOE inmediatamente tras Chamath hacer el anuncio Se disparó al alza Pasando de 12 dólares por acción a 22 dólares por acción en un solo día Esto demuestra cuán sensible cualquier SPAC o compañía especial con el propósito de adquisición Es en relación a cualquier noticia que tenga relación con una posible fusión o adquisición de otra compañía De modo tal que si ustedes van a tomar un trade con este tipo de instrumentos O piensen invertir en este tipo de acciones a largo plazo Tienen que estar dispuestos a aliviar con una volatilidad extrema En el caso de IPOE no disponemos de mucha data técnica Porque la posible fusión entre IPOE y SoFi fue anunciada apenas hace unos pocos días Pero si chequeamos en el gráfico de 5 días y 5 minutos de IPOE Podemos observar una clara tendencia al alza Y de hecho el pasado día viernes IPOE cerró sucesión en bolsa Haciendo lo que en inglés llamamos un higher low, un alto bajo Lo cual sería un indicador alcista, es un indicador bullish Entonces en mi caso yo voy a esperar por un retroceso de IPOE hasta $19 Para tomar una posición en este SPAC De hecho voy a buscar por acá el gráfico de 4 horas Y fíjense ustedes, donde ustedes ven esta línea roja Estos son $19 por acción Y la semana pasada IPOE demostró un buen soporte en alrededor de $19 por acción Yo de hecho tomé dos trades la semana pasada con IPOE Que les quiero mostrar a continuación Muy bien, fíjense, el día 8 de enero compré, tomé un day trade con IPOE Compré 100 acciones a un precio de $18.44 Y ese mismo día vendí esas 100 acciones a $19.41 Ese mismo día, el 8 de enero, IPOE retrocedió su cotización en bolsa Bajó nuevamente hasta $19 y yo adquirí 100 acciones más Luego tuve que mantener esas acciones por varios días Hasta el 15 de enero, cuando las vendí A un precio de $20.20 Quiere decir que en un plazo de aproximadamente unos 10 días Pude tener una ganancia tomando trades con IPOE De alrededor de $240 por acción Ahora bien, y volviendo al gráfico de 4 horas Entonces, fíjense ustedes, el índice de fuerza relativa o RSI De IPOE está ahora mismo en 70 puntos Está bastante elevado Así que yo de momento no voy a tocar IPOE Hasta tanto como les acabo de comentar Baje, retroceda su cotización en bolsa Hasta $19 por acción Que en mi opinión considero es un muy buen precio Para tomar cualquier trade con IPOE Bien sea un trade de corto plazo O un trade de largo plazo también Y el segundo SPAC del cual les voy a hablar en este video Sería Northern Genesis El símbolo de Northern Genesis es NGA NGA es una compañía especial con el propósito de adquisición Que quiere atraer al mercado público Que quiere atraer a cotizar en bolsa a Legend Electric Ustedes pueden ver ahora mismo en sus pantallas La página web de esta compañía Legend Electric es una compañía pequeña Que tiene su sede en Canadá Y que fabrica camiones y autobuses eléctricos Legend Electric accedió a fusionarse con Northern Genesis A cambio de financiamiento Se espera que la fusión definitiva se cierre a finales de marzo ¿Ok? Y escuchen esto Legend Electric está trabajando en un acuerdo Con nada más y nada menos que Amazon Para fabricar 500 camiones eléctricos por año Del año 2021 al año 2025 Y del año 2026 al año 2030 O 500 camiones eléctricos al año O el 10% de la capacidad instalada del Legend Electric Lo que resulte en mayor volumen De modo tal que Estamos hablando de una compañía pequeña Que por ahora solo está fabricando Unos pocos autobuses y camiones eléctricos al año Pero si el acuerdo con Amazon se llega a dar ¿Ok? Si esta empresa empieza a fabricar camiones eléctricos para Amazon Yo considero que toda vez que esta compañía especial Con el propósito de adquisición Se transforme en una compañía formal que cotiza en bolsa Entonces yo considero que esta puede ser una acción De 100 o 150 dólares en el largo plazo por supuesto Ahora vamos también a desglosar desde un punto de vista técnico NGA para tomar un trade de corto plazo Muy bien, en el gráfico de 4 horas de NGA Podemos observar una clara tendencia al alza Así que desde un punto de vista técnico Desde un estricto punto de vista técnico NGA luce bastante bullish Como decimos en inglés waltzista Como diríamos en español Sin embargo si ustedes ven En la parte inferior de sus pantallas Y chequean el RSI O el índice de oferta relativa Lo observamos en 68 puntos Un poco elevado Así que yo considero que NGA debería eventualmente retroceder O hasta esta línea roja que ustedes ven por acá Sobre 28 dólares con 47 céntimos Que fue un soporte previo O aún mejor visitando la línea de promedio De movimiento simple de 50 días Que es esta línea verde que ustedes ven en sus pantallas Sobre 26 dólares por acción Así que NGA está un poco sobre extendida Desde mi punto de vista Y yo estaría comprando mis primeras acciones Para tomar un trade de corto plazo O bien sea a 28 dólares con 50 céntimos Que es esta línea roja que les acabo de comentar O aún mejor sobre 26 dólares por acción Que sería la línea de promedio De movimiento simple de 50 días Muy bien mis estimados amigos y amigas de YouTube Y el tercer y último SPAC de este video O compañía especial con el propósito de adquisición Del cual les voy a hablar Sería AGCB El símbolo en español sería AGCB O Altimeter Growth Corporation Fíjense, este es un SPAC netamente puro ¿Y por qué digo que este es un SPAC netamente puro? Bueno, porque Altimeter Growth Corporation No ha seleccionado todavía Ni ha anunciado ninguna otra compañía O bien sea para adquirirla O bien sea para fusionarse Altimeter Growth Corporation Pertenece a Altimeter Capital Que es una compañía de software corporativo Que invierte en compañías que están en una fase media de desarrollo Altimeter Capital ha invertido en el pasado En compañías como Xperia, Zillow, Airbnb y Snowflake Así que aquí tenemos un SPAC O una compañía especial con el propósito de adquisición Netamente especulativa ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque en el segundo, en el momento en el cual Altimeter Growth Corporation anuncia planes para O bien sea fusionarse O adquirir otra compañía Este SPAC se va a disparar al alza Un 30 o un 40% en un mismo día Ustedes van a recordar mis palabras Así que para aquellas personas Para aquellos inversores que les gustan las emociones fuertes Por acá tienen una muy buena oportunidad Y tengan en consideración que este SPAC se está cotizando en este momento A 13 dólares por acción Pero como ya les acabo de comentar En el segundo que se anuncie una posible fusión o adquisición de esta compañía Esto se va a ir a la estratosfera Así que mucha atención con Altimeter Growth Corporation Para estos próximos días Y a continuación vamos a revisar el análisis técnico de este SPAC Muy bien, en el corto plazo no disponemos de mucha información Porque AGCB solo se ha estado cotizando en bolsa por 5 días Pero esta pasada semana subió de 12 dólares con 41 céntimos A 14 dólares por acción Y luego se desplomó de vuelta a 12 dólares con 50 céntimos El RSI o Índice de Fuerza Relativa o Relative Strength Index En el gráfico de 5 días y 5 minutos Está en 39 puntos Así que si alguno de ustedes es lo suficientemente valiente Para tomar un trade o para tomar una posición de largo plazo En este SPAC especulativo, este es el momento Y yo les pregunto mis estimados amigos y amigas de YouTube ¿Qué piensan ustedes en relación a estas compañías especiales Por el propósito de adquisición? ¿Les parece que esta es una inversión demasiado riesgosa? ¿O por el contrario? ¿Piensan que vale la pena invertir en estas compañías Ahora en una fase temprana En procura de obtener grandes ganancias a largo plazo? Por favor déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios Así que esto ha sido todo por el video de hoy Si les gustó denle al botón de me gusta Y por favor suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía Recuerden, este es el Bilingual Stock Market Channel El canal de YouTube en el cual hablamos En relación al mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica En dos idiomas, inglés y español Pero más importante, el canal de YouTube Donde sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street No es para genios Es para emprendedores como ustedes y como yo Mi nombre es Álvaro y los veré en mi próximo video Hasta luego y muchas gracias nuevamente Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!